Te decimos que te amamos Y sabemos que la paz y la dulzura tuya Ha inundado nuestros corazones Y por ello te exaltamos con nuestro corazón Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza Señor Pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores Digan todos Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Mostrar en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Quiero adorar Mostrar en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar Quiero llenar tu trono de adoración Mostrarme en tu presencia Quiero llenar tu trono de adoración Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Y proclamarte Señor Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra Tú eres Dios Seas exaltado sobre nuestra tierra